Ya estamos con el último unboxing del día La edición Ultimate Me ha llegado en esta caja La verdad es que tengo que decir Que hay un golpe aquí que no me ha gustado Pero bueno, no parece Rotura de dentro ni nada Está el cartón todavía intacto por ese lado Vamos a abrirla Aquí lo que me ha hecho la atención Antes de seguir Es aquí abajo Que dice Final Fantasy XV Y es como que ni siquiera la han abierto la caja Y directamente la han mandado Conforme ha salido de la fábrica Por así decirlo Aquí está Wow Estas son las litografías Litografías porque Aunque son imágenes, bueno son muy pequeñas Yo esperaba algo más grande Pero bueno, ahora las vemos Abramos A ver que nos encontramos Esta es la edición Más Gorda Por así decirlo De Final Fantasy XV Exclusiva de la De la página En la tienda online De Square Enix Aquí la tenemos A ver, un momento No quiero ninguna sorpresa Chunga No viene ninguna factura Ni nada Solo viene un poco de Burbujas Que me lo voy a pasar bien ahora Rompiéndolas Jejeje Y aquí está La pedazo Edición Suena ruido Un poco extraño Pero ahora veremos De donde viene Esperamos que no sea nada Chungo Ni que esté roto Ni nada por el estilo Bueno Aquí tenemos la edición Este gato está loco Siempre A ver Ahí la estáis viendo Lo que pasa Que me llama la atención De que Creo que es distinta A la edición Que mandaron en América Pero no me hagan mucho caso Porque no he querido Ver ningún vídeo Era porque he visto Alguna imagen así extraña En internet Pero bueno Aquí tenemos Final Fantasy O sea no se ve Que es el juego Pero bueno Ya sabes que son los personajes Por aquí tenemos Uno de los lados Que ya te dice Que es la última Y colector La parte de atrás La caja es Preciosa ¿Veis? El coche El regalio La acampada Los personajes nuestros Y aquí tenemos El otro lado Esto si se hubiera abierto Se vería muy genial Pero No se va a abrir Vamos ahora No lo estáis viendo Pero tengo a Baco Con el celo De la caja Del envío Intentando llevársela Es muy curioso Vamos a abrirla Voy a abrirla Con cuidado Porque no quiero estropear Este precinto Me da mucha pena Ha sobrevivido No ha dejado De mi marca Me encanta esto Bueno Estoy viendo Si hay algún celo Más por algún lateral No quiero sorpresas Bien Activamente Esto se saca Como una caja Esto está vacío Ya Lo dejo aquí apartado Y aquí ¡Wow! La presentación A ver si lo veis Es una caja De cartón negro Y solo tiene En la parte de arriba Porque está aquí La apertura Esto que brilla Es como si fuera Pintura Súper brillante Y pone Ultimate Collector Edition Square Enix Todos los derechos Reservados Etcé Es precioso Vamos a abrirla De momento Los detalles Están cuidados Me encanta ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Qué cosa más bonita! ¿Esto cómo se abre? O sea Un momento Estamos viendo Que esto ¡Wow! Esto se abre así ¡Qué pasada! Vamos a sacarlo Con cuidado Tiene imán Por lo que acabo de notar A ver Esto por aquí Y la figura Que aquí es donde suenan Las cosas de De que se mueven O sea El ruidito ese Que estaba yo escuchando antes Vamos a ver Vamos a quitar cosas del medio A ver Sin que se rompan Vale Esto aquí No sé por dónde empezar Os lo digo en serio No sé si empezar esto Bueno Estoy viendo Que pone Final Fantasy XV Playards Ya sabemos Que es la edición De Noctis Se supone Que es una variante A la que venden En la tienda suelta No es la misma Como tal Puede ser Que cambie Alguna arma Que traiga La figura A la que se vende Mirad Ahí está ¿Ves que se mueve eso? Eso es lo que Estábamos oyendo Yo estaba rezando Por favor Que no sea nada Que esté roto Y no No es que esté roto Es que Son las piezas Que hay sueltas Estas Porque lo demás Está todo aquí dentro Que figura más Bonita Ya sabéis Que yo no soy De figuras articuladas Yo soy más De De lo que son Figuras Sin articulación Es que no me acuerdo Del nombre Como se dice Ahora A mi me hubieran Puesto una figura De Noctis En alguna pose Super guay Y me hubiera gustado Incluso más ¿Sabes? Porque la pones En En la estantería Donde la quieras guardar Y incluso Molaría más Ahí tenemos A Noctis Con sus Manitas Sus articulaciones Que es lo que No me gusta De este tipo De figuras Para lo que vale Una de las armas Y la otra arma Que es una lanza Luego la veremos Mejor Tiene un poco Cara pena ¿Verdad? Luego la vemos Mejor Vamos a ver Aparte de La figura Después al final Con alguna Pose guay Vamos a ver Lo que es Lo que trae La edición El libro Y demás Porque viene Todo aquí dentro Como estáis viendo Es un diseño De a mano Como Como más de Uno va a saber Y esto se supone Vamos a ver Voy a ponerlo así Ay mirad Mirad esto Lo acabo de ver Por este lado De la caja En letritas Así Moradas Final Fantasy Precioso No sé Ah Antes Antes La he podido abrir Como la he podido abrir Es por aquí Vale Y aquí dentro Ay es que está abierta la caja Me ha venido Una edición así abierta Bueno Mejorando un poco la luz Lo único que ha pasado Es que se ha doblado esto Esa parte una esquinita Del plástico Con lo cual Se ha hundido Pero ha llegado Todo perfecto Que eso es Un cacho plástico Y no he visto Que ha sido la única Es un milagro Si te llega entero Así que Luego miraré Mandarles un correo A esta gente Pero Vamos que no es importante Bueno Vemos por aquí Que tenemos La La Steelbook Porque tiene aquí Puesto Las letras Que es el Final Fantasy XV Y la película Por aquí tenemos A Noctis A Gladiolus Y por dentro Uy Voy a quitar esto Que lo tengo a la vista Que guapa Tenemos tanto La película Con una diferente Portada En el disco El juego Y con cuidado Aquí tenemos La contraportada Que esto Se debería ser La carátula Pero bueno Es caja metálica No trae Caja normal Pero bueno Yo me he hecho Con una en game Que se la pidió A la gente que conozco Allí Y me han dado Una de Xbox One Tampoco me voy a quejar Por lo menos Ya no tengo que usar Esta Steelcase O Steelbook Para guardarlo Por aquí tengo una Ahí veis Los dos Los dos lados Preciosa la caja Es que es bonita Bonita Como yo sola Y aquí A ver Si hay alguna cosa más Hombre Un manual De como funciona El El soundtrack Y aquí tenemos Tanto el soundtrack Por aquí Como los episodios Del anime En el otro lado Por detrás Tenemos a los otros Dos protagonistas Que faltan Es precioso Tío Es que me encanta A ver Por un lado Tenemos aquí Que te dice Que este es Brotherhood El anime Y por aquí Que esto Es un Es un Blu-ray No es un No es un disco De música Que puedas meter En el Equipo de sonido Esto Lo tendré Que poner En la play Para escucharlo Y ahí Que te dice Que es el soundtrack De la coleccionista Una especial Recordaros Que también venden La especial Banda sonora Por unos 80 euros Pero que no la voy a pillar Porque como yo No soy muy fan De lo que son Banda sonora Pues no me llama demasiado Luego por aquí Los papeles Que he quitado Este va aquí Que no se me olvide Tenemos El código promocional Que también es la espada El traje El coche Lo que sería El vinilo del coche Y aparte Un pack de viaje El kit de cámara de fotos Angler set Angle set Que no sé lo que es Y un set Para la cocina Tenemos aquí El típico Para registrarlo En la Esta de Square Enix No sirve para nada Pero bueno Yo siempre los termino Registrando Y por detrás Lo que hemos visto En el anterior vídeo Que trae la Deluxe Pues este es el folletito También viene Lo que hemos visto En la anterior Lo que sería El papel Que no sirve para nada Y por último Las firmas Que esto sería La especie de manual Que no es manual Y eso es lo que traería Esta caja Vamos a guardarlo Donde estaban Las cosas En su sitio Y vamos a ver Lo que es El libro de arte Con cuidado Para evitar spoilers Vamos a dejar Vamos a dejar esto Apartado En la caja Negra Vamos a sacar esto Que es por el peso Lo que es Ha hundido Pero vamos Que está bien No trae nada más Vamos a cerrar Vamos a dejarlo aquí arriba Estoy haciendo Una montaña de cajas Un poco extraña Ay Que no se caiga Bueno Aquí tenemos El libro de arte La parte de atrás 15 Números romanos Y vamos a abrirlo Pues ya que está abierto Por aquí de abajo Por el plástico Que estaba dañado Ahí Luego ya lo intento cerrar Por el mismo lado Y ya está No pasa nada Ahí estamos Voy a poner bien la cámara Para ver esto Tranquilamente Y muy bien Y continuemos Ya he puesto mejor La cámara Para que podáis verlo Y vamos para allá Libre de arte Del Final Fantasy Vamos a ver Con cuidado Con cuidado Esto creo que es Un póster Ahí está De lo que sería La caja De la edición Ultimate Con el diseño Completo Pero que Se va a seguir quedando Ahí porque Yo no lo voy a sacar De ahí Artworks Wow Esto es lo que sería La edición especial La cara De la portada Y la contraportada Son diseños Preciosos Ya sabéis Que voy a ver Poquito No quiero mirar Y si queréis Parar A ver algo mejor Pues ya sabéis Personajes No quiero mirar Ahí vemos A Noctis El móvil Que tiene Voy a renovarlo Que hay más modernos La de Olus Ignis De momento Solo estaba haciendo Tostadas Para comer En el videojuego Mientras que Venía esta edición La del carreteo La cámara de fotos Y una Freya Wow Aquí tenemos Regis El rey El padre De Noctis Con el coche Regalia Más personajes Que no quiero mirar Ahí vamos Vamos a seguir pasando Aquí ya vemos Marcas Por así Llamarlo Mundo Final Fantasy Insomnia Hay algunas cosas Que sí que hemos visto O escenarios Que hemos visto En la película De la gasolinera Lo del juego De la aplicación Del móvil Es precioso Haciendo cuentas Esta edición Pues Tiene un precio Casi justo Porque ya sabéis Lo que cuestan Las figuras De Play Arts Creo que la de Noctis Ronda a los 110 Añadirle el juego Añadirle las steelbooks Añadirle Este pedazo Libro de arte El plástico Lo podrían haber mejorado Como habéis visto Pero No está dañado Nada de lo que es importante El plástico Se puede Perdonar Por así decirlo Es que Pensar que es un cachito Así de nada Lo que se ha partido Así Una tontería ¿Vale? Y por eso Tener que mandarlo Y perder tiempo Y pegarte con ellos Pues Va a traer Más dolor de cabeza Que otra cosa Desde mi punto Desde mi punto de vista Viéndolo así Aquí vemos Más marcas Esto creo que es La portada De una película Tiene buena pinta A ver Lo que sería Un mercado El escenario Leviatán Que se lo hemos visto Ya más En un momento Del trailer Tenebrae Haremos más cosillas Enemigos Los que nos vamos A encontrar Ingeniería Las naves Ahí estoy viendo Esta imagen Es preciosa Está estropeada Por el corte Aquí en medio Pero es que Es muy bonita Está muy bien hecha El vejimo Está muy bien Este ya lo hemos visto En la primera demo Que sacaron En Mollball Tío Es que Si no hay un Final Fantasy En Mollball No le dio la gracia Los típicos Que ya hemos visto Estos tienen que ser Los famosos cadentes Y aquí Ya tenemos Tenemos Uno que se abre Esto sería como Los típicos Diccionarios No de ciclopedias De dinosauros Que se va viendo El tamaño del bicho Conforme se hace Más grande Aquí lo tenemos Perfectamente reflejado Está muy bien pensado Que no se doble Por ninguna parte Más enemigos Serían Supongo que Las invocaciones Que si Esto es precioso Ahí hay más Es que hay Algunas imágenes Que son muy brutales Más arte Más arte Más arte Más arte Más arte Wow Esta es Súper chula Más arte Y aquí El final Mira que bonita Es esta imagen Me encanta Y ya está ¿Qué tiene esta? No dice las páginas ¿Qué tiene? Creo que son 190 Si no recuerdo mal Haber leído En su momento En la descripción Cuando compras La edición Ahí lo tenéis Es preciosa Y ahora vamos a ver Lo que nos falta Lo que es la figura Ya que estaba en este ángulo Voy a aprovechar Vamos a ver Las postales Iba a decir yo Litografías Pero al final Son postales Porque luego le da la vuelta Y he visto esto Muy bueno Es esto De la De la De la De cierre Fácil este Y bueno Aquí tenemos La primera postal Esta foto También es Muy bonita Acá tenéis Previo de la venta Y ya está Son unas cuantas fotos Pero esta es la que más Me ha gustado Vamos a dejarlo así Vamos a volver a guardarlo Y ahora sí que sí Vamos con la figura Quiere decir Que la acabo de sacar Y no llevaba Ningún enganche Ni nada O sea tal cual La he sacado Y ya está Aquí la veis Mejor Con la cabeza derecha Hasta los zapatos Hasta los zapatos Tiene ahí Los dibujos De la ropa Del ropaje Claro que esto Se puede doblar Y está haciendo Una pose Sexy Míralo Ahí está El chulo La verdad es que Está bien hecha Me gusta Tiene ahí una manchica En el cuello Pero ya se lo he quitado Ahí está Aquí tiene otra articulación Es que no sé por dónde agarrarlo Tiene tantas cosas ahí Me da mal rollo A ver Es que están todas las piezas sueltas No hay ninguna agarrada Con ningún alambre A ver que lo veáis Afágate Ahí tenemos Ahí tenemos La arma esta Ahora la lanza Es que son enormes Y fijaros A ver si se enfoca Wow Ahí está Todos los detalles Que tiene Está genial Así Así Ahí Y aquí Vamos a enseñar Una mano Nada más Pero bueno Las demás son iguales Se le ve hasta las uñas Y esto serviría Para coger el arma En alguna pose Que le quieras poner Al personaje La voy a dejar aquí guardada Porque como no tengo Todavía estanterías No las quiero sacar Hasta que no ponga Alguna decente La figura está genial Me gusta Y la edición En sí me encanta A ver No es que no me notéis La voz ilusionada Porque lo estoy Lo único que no me ha gustado Es esa pequeña rotura Que es un fallo Para una cosa Tan cara Pero bueno Por lo demás Está perfecto Vamos a colocar todo Y vamos a recapitular Y bueno gente La recapitulación Lo que sería La figura De De Play Arts Las litografías De regalo Que daban en la tienda Por comprarlo Bueno No te quedaba más remedio Comprar la edición Ahí Pero quien se compraba La edición por ejemplo Deluxe En esa tienda Pues también le daban Ese regalo Las dos cajas metálicas Que estáis viendo ahí Para tanto la película El anime El videojuego Y la banda sonora especial La pedazo Caja esa preciosa Que está muy chula Además Me he fijado Que hay varias Es que cuando he parado El video He mirado en internet Y hay como Distintas versiones De esta caja Hay alguna con ese Peggy Y el otro Peggy Distinto al 12 Que ese me parece Que es de Alemania No me acuerdo muy bien Luego La versión americana Tiene una banda azul Donde pone PS4 Y bueno Va variando Nada más que esas tonterías Pero bueno Son distintas En ese punto Lo que sería La caja de Amane Y el libro de arte Lo único Que como ya he dicho Es el pequeño fallito ese Pero por lo demás Es una edición genial Y por ahí detrás Que estáis viendo escondidas La consola de Final Fantasy XV Que ya le he hecho el video Y que me queda más Ya está Por ahí hay bastantes videos Ya para Para el canal De Final Fantasy Anoche subí También el gameplay Del juego King's Tale Que daba exclusivo De game Gracias a Antonio Que me ha conseguido Un chico de Twitter Y se lo agradezco muchísimo Porque el juego Es una pasada Y nada Espero que lo saquen En el store Para toda aquella persona Que no lo haya podido conseguir Pues que se pueda hacer con él Porque mola bastante Y nada Nos vemos gente Que yo me voy a seguir Jugando al Final Fantasy XV Bye bye